Soy Gloria, vendo pollo brote, jugos y marciano. En Perú también lo hago el pollo brote, pero en mi casa, pero no así en vender. Pero bueno, acá ya como estoy en la isla, ya lo estoy preparando la comida de Perú. Lo estoy haciendo el pollo brote. Es un patamulo, que lo puedo, lo adreso. El orégano lo echo cuanto más, porque eso tiene más gusto para el pollo, cuando está bien adresado. Lo condimenta más con la pimienta, regula pimienta, con los huevos. Mostaza de sabor a todo, con eso lo incluyo todo para adresar el pollo. Ella me enseñó a mi esposo, porque como yo le digo, ella trabaja en restaurante. Me consumen todo, por ejemplo, los peruanos, los argentinos. Le encanta la gente. Y me pide, es rico. Me llamo Tania Lice Colonao Montes, vendo jugos naturales de Perú, vendo maracuyá, vendo chicha morada y vendo linaza concebada. Es muy buena para los riñones, para el hígado. Los peruanos me compran los tres sabores, pero los argentinos más les gusta la maracuyá. Frutas, por ejemplo, de luma, que también me lo traen de Perú. De piña, de chocolate y de coco. Esa receta es de mi papá y me la enseñó a mí. Esa receta la traigo de Perú. Ahora yo, solita, hago mis productos todos. Me encantaría que la gente argentina vaya a conocer, porque hay cosas ricas, que prueben otros sabores que les va a encantar.